Bien, se lanzó una nueva temporada de The Crown y esta temporada tiene todas las cosas que tendría que tener todas las temporadas de todas las series de Netflix. ¡Está buenísimo! ¡Ay, qué bueno, eh! Tienen Quilombo, Mujeres, Quilombo, Hombres, Quilombo, Historia y Quilombo. Bien, primero vamos a arrancar por... es una serie que está espectacular. Netflix viene sacando The Crown desde el 2016. Esta es la cuarta temporada, es para mí una de las mejores temporadas que se hicieron. Hay algunas cositas que no están del todo bien en el tema histórico, pero bueno, igual va bien, va bien. Sobre todo lo que hay, que hay que como que entenderlo, vendría a ser el tema de Carlos y Diana. Carlos y Diana, aparece finalmente la princesa Diana después de esperar tanto. Todo el mundo estaba como esperando, viste, que aparezca Diana. Bueno, apareció, apareció Diana, apareció finalmente. Está bien lo que se cuenta de Diana, porque tal vez todo el mundo está pegando como que sea todo alrededor de Diana, pero la serie se llama The Crown, no La Diana. O sea, Dibón, no. Pero bueno, va bien, va bien. Hay algunas cositas que la historia fue perdiendo, la serie va contando un poco cómo es ese transcurso de la relación entre Carlos y Diana y la Camila y todo este quilombo que se va armando, que en la temporada 3 ya lo veníamos viendo. Pasa que en la temporada 3 Carlitos era bueno, Carlitos estaba mejor. Lo entendíamos a Carlitos y acá Carlitos quedó como el tuje porque es malo, es malo ese señor con la Diana, pero al mismo tiempo hay que entenderlo a Carlos. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Porque más allá de todos los problemas institucionales, de lo que habla la monarquía, de lo que es la monarquía, el peso de la corona, lo que va a ser rey, que no va a ser rey, que la vieja no se muere nunca, pero en realidad el problema no es este. En realidad el problema son las tradiciones familiares. Las tradiciones familiares. ¿Por qué Carlos viene con una tradición familiar? Sumado al peso de la corona, sumado a los traumas familiares con el tío que apeticó y por eso la reina es reina y por eso le cagaron la vida, pero al mismo tiempo las tradiciones familiares. Porque, a ver, ¿cuánta gente gay vemos casada con hijos? Todo por no quebrar las tradiciones familiares. ¿Sí? Por esto del apellido, de esto y lo otro y hacen una vida paralela. Y que, bueno, prácticamente pasa lo mismo con este muchacho, Carlitos. ¿Sí? Entonces yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Otro problema también es el tema de Diana. Yo estuve leyendo, antes de todo esto, bastante sobre el tema Diana, sobre el tema Carlos, el tema este de esta chica, ¿no? Que entra a los 18 años dentro de la institución monarquía y la familia real. Y todo este tema, ¿no? Que la ponen directamente en la serie y te dicen, bueno, la ponen. Vas un ovni con esta piba, te teníamos que sacarnos de encima a la Camila. Tipo, bueno, te casás con esta porque es joven, es virgen, no tiene pasado. No, pero tenía un presente que, upa lalá, ¿eh? Upa lalá. Y un pasado también tenía porque bastante traumada con su tema familiar. Que la madre la abandonó, que se querió con el padre, que la madrastra una sorete. Que el hermano también bastante particular. Y las hermanas también bastante particulares. Entonces, esta chica Diana llega a la familia real, ya inestable, ya inestable llega esta chica Diana a la familia real con todo esto. ¿Saben lo que es estar mendigando una pobre migaja de cariño? A usted no le pasó. Ella piensa que encontró a su príncipe azul, que la va a amar de por vida. Y que va a estar con ella siempre. Y que, bueno, y nada, que esto y lo otro. La cosa que no es nada que ver el culo con la autopista, eso lo tenemos claro. Porque este muchacho, Carlos, siempre estuvo enamorado de la misma señora. Siempre estuvo enamorado de esta misma señora. Y la pasó mal, pobre también. Yo lo entiendo, yo lo entiendo porque la pasó mal. Es un tipo que realmente está angustiado con la situación. En la serie te lo muestran como que es un sorete. Pero en realidad, sí, tal vez lo fue en algunos momentos. Pero en realidad fueron los dos víctimas de la situación. No me importa que estés casado. Los dos fueron víctimas de la situación. ¿Qué es lo que hay que entender de The Crown? Y The Crown también cuenta como una versión de los hechos. Vemos a una Diana muy, como hechos de bulimia. Y se ve repetidamente. Que tal vez para mí es un poco excesivo. Estaba bien con dos, tres veces. Ya la ponen como siete veces vomitando el inodor. El olorete que quedaba ahí no te explico. La cosa que... Hay cosas que se pierden en la serie. Porque, por ejemplo, si uno lee los libros que se hicieron sobre la historia de Diana. Uno que era la historia oficial contada por ella. En el medio, obviamente, de un contexto en el que ella estaba muy caliente con la situación. Y despliega todo con Andrew Morton. Y sale el libro, Diana, her true story. Y después sale el otro libro de Paul Burrell. Que era el mayordomo de Diana. Que estuvo con ella en todos los viajes. En el divorcio, en el palacio de Kensington. En todas partes. Y bueno, empieza a hablar después del fallecimiento de la princesa de Gales. Sobre su vida y sobre lo que vivió junto a ella en el palacio de Kensington. Y en High Grove. Que es el lugar donde Carlitos compra la casa para estar cerca de su amante Camilita. Entonces, lo que sucede acá es que hay algunas cosas que se pierden. Porque, por ejemplo, hubiese sido interesante que se muestre que Diana, embarazada de William. Se tiró por las escaleras intentando llamar la atención. Y la reina llega, abre la puerta a la reina y dice, ¿qué te pasó? Atrevida, desgraciada. Bueno, la Diana era una persona también que no conocía mucho los límites como para tratar de llamar la atención. Y bueno, y Carlos decía, bueno, chicos, yo me voy a andar a caballo. Entonces estaba, la Diana tirada en el piso. La reina tratando de levantar a Diana con la columna chagoma. Y tipo, y Carlos yéndose a pasear con el caballo. Bueno, esas cosas no se han contado. Te dan a entender que la situación es como que va de 0 a 30. Están re felices bailando divinos. Y de repente está todo como el culo de vuelta. Porque Carlos también se pone celoso de Diana por cómo llama la atención esta chica. Ella zafa de todo, con esa carita de ángel. ¿Cómo llama la atención esta chica? Entonces, en el medio de toda esta tramoya familiar, creo que la serie cuenta dos partes. Cuenta una parte histórica y cuenta una parte sobre la familia adentro. Las dos partes. La parte histórica es en base a Margaret Thatcher y su gobierno. Mirá si me voy a, me va a importar que esta mina siniestra, que lo único que ha hecho fracasos patéticos. De 11 años y medio como primera ministro del Reino Unido. Y después tenemos a la parte de la familia real. Diana, los hijos, que todos están como el tuje. Entonces hay como que irme echando. La serie es como que te va preparando para la temporada 5, como también la temporada 3 nos preparó para la temporada 4. ¿Sí? Que nos empezó a hablar sobre Camila, sobre este y el otro. Es así. Tampoco la serie habla de cómo la reina le apoyó a Diana. Porque en la serie se muestra a la reina como una tipa que parece una heladera. ¿Sí? Que está llena de cubitos, que no tiene sangre. Entonces, bueno, pero no sé si fue tan así. Porque en los dos libros que sacaron sobre esta historia de Diana, se sabe que la reina y el príncipe Felipe de Edimburgo estuvieron muy atrás de tratar de contener a esta chica y para tratar de encauzar a Carlos. Porque ni ellos podían creer que Carlos esté con semejante mono, cagada a escobazo, como dice la señora Moria Gazan. Se piensa que está bonita, que puede mostrarse a cara lavada, semejante mono. Cagado a escobazo. Y dejó de lado a esta mujer. Entonces la serie termina así. El capítulo final es excelente porque el capítulo final es como que cierra todo en cierto punto. Y termina con una escena. La temporada empieza con la carita de la reina sacando el caballo. Y la temporada cierra con la carita de Diana siendo fotografiada. Que es un presagio en la serie, armado metafóricamente, de lo que le va a pasar a esta mujer. Otra cosa que también me quedó medio en el tintero es que no se aprecia demasiado en la serie el poder que tenía Diana como princesa del pueblo. Se le dice a ella la princesa del pueblo. Pero no se ve eso demasiado. Sí se ve que la gente la quiere, que Carlos queda desplazado. Los celos de Carlos, que la gente le aplaude. Y nada más. Pero no quedó como desarrollado todo el trabajo de caridad. Se ve como en cinco segundos en un episodio que abraza a un nene. Pero nada más. Eso tendría que ser un poco más desarrollado porque fue, digamos, el quiebre en la corona británica. Si Diana hizo algo potable, es esto. Su papel dentro de la familia real y cómo cambió a la familia real hoy en día. Con el Guillermo y con el Enrique. Que cada uno, dentro de todo, hizo lo que quiso. Se casó con la gente que quiso. Y se acercan mucho más al público. Esta cosa de que la monarquía se puede acercar más al público. Cambió con Diana profundamente. Mostró un lado mucho más humano de la monarquía. Y eso hay que mostrarlo. Entonces, me pareció como que quedó medio enclenque el tema sobre The People's Princess. La princesa del pueblo no quedó del todo como demostrado el poder que tenía Diana con la gente a nivel mundial. Esto fue a nivel mundial. Y después el tema de la Thatcher está muy bien ella. Me parece que va a ganarse todos los premios. Porque Gillian Anderson es maravillosa. Me parece que incluso es mejor que la Meryl Streep. Si hay que hacer una comparación con The Iron Lady, que es la película que sacaron en el 2012, que ya se ganó un Oscar. ¡¿Cómo tú te la ves?! Me parece que Gillian Anderson tiene que ganarse todos los premios porque está excelente. Y desarrolla también un nivel desde lo personal y de lo profesional. Y aparte la transformación que se hizo con esta mujer es increíble. Así que, bueno, vean la temporada. Y si tienen que comentar algo, comenten. Y si se quieren suscribirse, que se suscriben. No sé, hagan lo que ustedes quieran. Pero me pareció interesante mostrarles esto, contarles un poco de la historia. Yo soy muy fanático de estas historias reales y cositas que van sucediendo. Así que, bueno, haré más videos sobre The Crown. Y vamos a seguir hablando, tal vez, episodio por episodio, como ir estudiando un poquito la cosa. Pero bueno, eso es todo. Les mando un besito y cuídense mucho.